Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos a analizar las imágenes. Si hemos tenido Eurocopa, hemos tenido de todo, hemos tenido Alcaraz. Pero, hombre, las imágenes informativas a nivel mundial, obviamente, más impactantes. Y cuidado con el mensaje político que puede haber detrás y con la dirección política a partir de ese intento de atentado, intento de asesinato contra Donald Trump. Vamos a analizarlo. Hay cinco momentos, Sandra, yo creo que muy relevantes, muy importantes. Vamos a ir aportando información nueva o información que se está descubriendo en estos momentos sobre qué ha ocurrido y sobre las claves de este intento de asesinato, que lo primero que llama muchísimo la atención, o sea, que Donald Trump es una figura que puedes recabar determinados intentos de asesinato. Hombre, ni a Joe Biden, en el peor momento de desconexión Bluetooth que los tiene por todas partes, le debería haber pasado por alto. Pero bueno, vamos a ir analizando punto por punto. Sobre los balazos, que vamos a ir viendo además las imágenes, se habla ya de nueve disparos. Uno le habría impactado directamente en una parte de la cara, en la oreja. Él se habría tenido que refugiar después. Entonces, ¿qué información tenemos? ¿Cuántos disparos hubo? ¿Por qué estaba en esa situación él? Porque tenía la sensación o daba la sensación de estar bastante descubierto, efectos de seguridad. ¿Qué información tenemos, Sandra? Bueno, totalmente descubierto. Hay que recordar que Donald Trump estaba hablando en un mitin en una ciudad de Pensilvania, de apenas 13.000 habitantes, en una granja. Era, bueno, pues campo abierto, por así decir, ¿no? Y por tanto, como bien dices, pues estaba totalmente descubierto. Él estaba dando el mitin, de repente se escucha unos disparos. Al principio nadie sabe qué es lo que sucede. Él, en las imágenes, se puede ver perfectamente cómo se echa la mano a la cabeza, concretamente a la oreja derecha. Y directamente, bueno, pues todo el equipo de seguridad se le echa encima, formando un caparazón de seguridad. Se refugian detrás del atril. Y es a partir de ahí, bueno, pues cuando ya empezamos a oír todo tipo de gritos, se producen más disparos. Es verdad que al principio se hablaba de ocho disparos, después de nueve. Lo que sí está claro es que después de esos disparos que provenían de un francotirador, que estaba en un tejado, se dice que fuera del perímetro de seguridad, en todo caso a 120 metros. Y los francotiradores del FBI y de la policía lo que hacen es abatirle inmediatamente. Son unos instantes, pasa todo muy rápido, pero efectivamente, bueno, pues se genera todo el caos. Y a partir de ahí, pues lo que se habla mucho es de qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque evidentemente, más allá de cualquier tipo de teoría, lo que ha quedado manifiesto es que hay un grave problema de seguridad. ¿Cómo es posible que un francotirador que está apenas 120 metros en un tejado y al que algunos de los participantes en ese mitin, en ese acto de precampaña, dicen haber visto subir al tejado, pues nadie se dio cuenta, no nadie hizo nada. Bueno, puede haber sido un fallo de coordinación entre las diferentes fuerzas policiales, pero es evidente que hay un fallo que le pudo haber costado la vida a Donald Trump, porque si uno ve las imágenes y en el momento en el que le roza, la bala le impacta en la oreja y atraviesa... O sea, a centímetros de haberlo matado, vamos. Claro, si en ese momento un giro de cabeza hubiera sido un impacto mortal, ¿no? Con lo cual es evidente que, aunque afortunadamente no ha pasado nada y Trump ha resultado herido leve, pero el intento de asesinato, intento de magnicidio, como lo ha calificado el propio FBI, pues está ahí. A verte, el arma del que se está hablando es un fusil semiautomático, que es verdad que tiene una versión de tiro deportivo, de tiro olímpico, o de como cada uno lo quiera llamar, y tiene una versión militar. No sería un rifle de francotirador puro, es decir, cuidado con las lecciones, vamos a ir viendo también imágenes, desde dónde disparo, etcétera, porque claro, con los datos que nos estás dando, un poquito más de 100 metros, es decir, estaba demasiado cerca, si ese no es el perímetro controlado, esto es de opereta, que estamos hablando de Estados Unidos, que alguna experiencia de magnicidios ya tienen, por desgracia. No era un francotirador, parece, con formación militar, si hubiese sido con formación militar, en estos momentos me parece a mí que Donald Trump ya no existía, si hubiese tenido un rifle de verdad puro de francotirador, posiblemente Donald Trump ya no existía, o sea, a mí me parece que hay muchas cosas sobre las que va a tener que dar explicación el Servicio de Seguridad. Muchas, porque efectivamente, como bien dices, nos referimos a él a veces como francotirador, pero efectivamente era, según nos han contado, un joven de 20 años, un chaval de 20 años, efectivamente, que acababa de terminar su formación, que, como decimos a priori, no tenía nada relacionado con formación militar. Sí que nos han dicho que es un joven de 20 años, Matthew Thomas Krupp, que, bueno, lo que sí habría sufrido es acoso escolar en el colegio, y bueno, pero que aparentemente es un chaval normal que no tiene nada que ver. Nos dicen que sí se constaría como votante inscrito en Pensilvania, como votante republicano. Hay que decir que en Estados Unidos, cuando uno, para poder votar, se tiene que inscribir, y además de inscribirse, pues si quiere, puede dejar constancia de si es simpatizante republicano, no demócrata o independiente. Bueno, pues en este caso, al parecer, este chico, este joven, constaba como votante republicano, y las próximas elecciones presidenciales iban a ser las primeras en las que podría votar. Aún así, es verdad que estamos en el inicio de la investigación, probablemente irán saliendo muchas más cosas a medida que avancen los días. También se nos dice que este chico habría hecho incluso una donación a una especie de plataforma progresista para dar a conocer a candidatos demócratas y demás, a que no está muy clara cuál es su vinculación política. Es lo que tendrá que averiguar la investigación, porque claro, por un lado, hay que zanjar cualquier posible fallo de seguridad, sobre todo de cara a que no se vuelva a repetir, y por otro lado, habrá que averiguar cuál era la motivación de este chaval. Si era una persona que actuaba porque estaba loco, si era una persona que actuaba movido por el odio, que por otro lado es un tema que inevitablemente hay que abordar, se promueve constantemente contra Donald Trump, si era un lobo solitario o no un lobo solitario, en fin, que son muchas cosas las que hay que dilucidar a medida que avance la investigación. Vamos a ver imágenes, Sandra, también del francotirador bueno, el que lo abate, el que le dispara, el que lo mata, para que no continúe, porque efectivamente con un arma semi-automática hizo entre ocho y nueve disparos, parece que al final fueron nueve, es decir, tuvo tiempo, lo cual a efectos de nuevo de la cobertura de seguridad no dice nada. Bueno, hay una persona, un francotirador de cobertura de Donald Trump, que es capaz de cargárselo en el momento en el que ve el fogonazo. Si es capaz de cargárselo en el momento en el que ve el fogonazo es porque tenía tiro directo. Si tenía tiro directo, ¿cómo puede ser que no lo hubiera visto? No sé, hay un montón de cosas que llaman demasiado la atención. Sí, sí, de hecho, cuando uno ve las imágenes del francotirador bueno, como bien dices, ve que al mismo tiempo es muy rápido en actuar, que no es que estén mirando para un lado o para otro a ver dónde le encuentran, es que le encuentran muy rápidamente, con lo cual si le encuentran rápidamente y son capaces de abatirle rápidamente, como bien dices, es porque ya tenía que haber estado en el radar de la policía. Y bueno, pues eso efectivamente es algo sobre lo que se van a tener que dar muchísimas explicaciones. Se ha hablado, Sandra, de una posible descoordinación entre cuerpos de seguridad. Vamos a ver, a mí eso no me extrañaría, en Estados Unidos, de hecho, bueno, aparte de la cobertura que te pueden dar como político, siempre ha habido una cierta colisión entre cuerpos federales, cuerpos estatales, etc. El pequeño problema es que eso puedes entender que suceda con un coche que se está escapando de robar en una droguería o en un sitio de botellas de alcohol, pero hombre, que eso se dé con una persona que es candidato a la presidencia de Estados Unidos y el máximo favorito, hombre, dices, a ver, pensábamos que este tipo de cosas había una unidad de coordinación. Y no solo eso, dices, el máximo favorito, candidato a la presidencia y una persona que obviamente está en el punto de mira de todo el mundo, porque es lo que decía antes, durante todos estos años se ha alimentado el odio a Donald Trump, al que se ha deshumanizado por completo y bueno, pues vamos, que si podía pensarse en que se cometiera un atentado contra alguien, desde luego que podría ser contra Donald Trump, con lo cual es evidente que las diferentes fuerzas policiales tendrían que estar advertidas de ello y por tanto no podría caber ningún fallo en este sentido. Ahora mismo estamos en la Convención Republicana de Milwaukee y veremos a ver qué es lo que pasa ahí. Biden se ha comprometido a reforzar la seguridad y claro, lo que tú decías, ahora sí y antes no, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, sí, evidentemente ha habido un atentado, pero cuando tienes a un candidato a la presidencia del gobierno que está en el punto de mira de mucha gente, lo lógico es que la seguridad ya esté reforzada de base, sino que cuando pase algo o tengas que esperar a que pase algo para reforzarlo. Vamos a ver imágenes también de la burbuja de seguridad, de la tortuga que se le hace con cuerpos, con protectores, con bodyguard, con guardaespaldas. A mí también me llamó la atención, vamos a ver, lógicamente tú estás en un atril, estás en una zona elevada, era una granja, es decir, era un sitio muy llano con posibilidades de disparo desde un montón de sitios, esto debería haber llevado a haber tenido alguna vía de escape rápido. Llama la atención que sí, efectivamente le cubren cuerpos de los guardaespaldas, de todo el séquito de seguridad, pero en el fondo si hubiese seguido disparando esta persona se lleva por delante tres o cuatro personas de seguridad, es decir, no tenían una salida parapetada, no tenían una especie de refugio, no tenían una especie de salida no visual, no sé, es todo como muy desorganizado. Sí, eso se ve muy claramente y además, bueno, pues como en Estados Unidos estamos además muy acostumbrados a ver este tipo de operaciones en las películas, los protocolos y demás, siempre es verdad que en cuanto se ve y se percibe una amenaza se llevan corriendo al presidente, al candidato, a quien sea, por un lateral y tienen rápidamente como una salida como tú dices blindada. En este caso no, en este caso los de seguridad se tiran encima, le hacen como un caparazón, le dejan ahí en el suelo y hasta que no les confirman que el tirador ha sido abatido no le dejan levantarse. Bueno, pues efectivamente es algo de lo que también tendremos que hablar en las próximas semanas a medida que avancen las investigaciones. Porque es algo que desde luego no nos cuadra con los protocolos a los que estamos habituados y a los que habitualmente se tienen en Estados Unidos. Luego, después de ese caparazón es cuando ya vemos que Donald Trump se pone de pie y bueno, pues ya es cuando le vemos la oreja porque al principio es verdad que él se echa la mano aquí pero no sabemos exactamente qué es lo que le ha sucedido y ya una vez que se levanta es cuando ya vemos que tiene toda esta parte ensangrentada que efectivamente la bala le ha atravesado la oreja pero él está bien y así lo hace saber con ese puño en alto y esas palabras fight, fight, fight con la bandera de Estados Unidos. Ahora te voy a preguntar por la consecuencia política de esto porque efectivamente fueron muy llamativas las imágenes. Está claro que él mentalmente estaba pensando y estaba con la estrategia electoral y dice oye, me han intentado matar vale, esto ya está ya han acabado con mi potencial asesino evidentemente a partir de ahora mensaje político. Pero antes de ir a eso fíjate que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención por ejemplo en España los equipos de seguridad presidenciales de ministros y demás llevan por ejemplo los del Rey llevan un maletín de Kevlar es un maletín escudo que en el momento en el que tú lo abres se despliega y se genera una especie de escudo que puede medir pues yo que sé 60-80 centímetros por 50-60 vale puede parecer poco pero evidentemente sirve como escudo frente a balas tampoco los vi o sea en España sí los tenemos y en Estados Unidos que es el principal proveedor de este tipo de mecanismos de protección no los tiene o sea hubo demasiadas cosas que dices desde luego el sistema de seguridad no estaba muy perfeccionado para una persona con el potencial riesgo que tenía Donald Trump pero vamos a esa al análisis político si te parece a partir de ahora ¿qué? porque esto evidentemente yo creo que refuerza la figura de liderazgo de Donald Trump totalmente da la sensación lo digo ha estado el partido demócrata viviendo permanentemente de que Donald Trump crispaba Donald Trump crispaba bueno Donald Trump crispaba pero al que han disparado es a Donald Trump qué ambiente de crispación qué ambiente de agresividad ya ya pero la agresividad se la ha llevado él es decir yo tengo la sensación de que esto puede reafirmar no digo cambiar porque la tendencia era partido republicano favorito pero tengo la sensación de que esto lo reafirma al 100% bueno coincido plenamente yo creo que mucho tienen que cambiar las cosas en el partido demócrata para que se dé la vuelta a la tortilla pero efectivamente esa imagen como yo te decía con Donald Trump saliendo ileso de un intento de magnicidio insisto como la ha calificado el propio FBI con el puño en alto gritando esas palabras de fight 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 luchar luchar lucha y la bandera de Estados Unidos de fondo yo creo que esa imagen que ha dado la vuelta al mundo marcará un punto en la historia y siempre hablaremos de este momento y efectivamente pues yo creo que le ha hecho la campaña lo que le faltaba porque como bien dices la tendencia era evidente las imágenes contrapuestas son tan nítidas que es como tenemos a un candidato demócrata que está no sé si mayor está enfermo lo que queramos decir pero que no da pie con bola que confunde a Zelensky con Putin etcétera etcétera y a un candidato republicano que sobrevive a un atentado que es capaz de alzar el puño a pesar de esos momentos y con esa bandera americana detrás yo creo que las comparaciones son odiosas se suele decir y en este caso tienen un claro vencedor de todas formas en los próximos días veremos a ver hacia qué lado se mueven las cosas Claro Sandra tiene comparecencias en público obviamente Joe Biden en los próximos días sobreentiendo que la prensa incluso le va a preguntar por cómo ha podido haber determinados fallos en la cobertura de seguridad de tu principal contrincante de su principal contrincante Biden tiene un problema muy grave con este asunto primero porque va a tener que dar que va a dar cuenta sobre los fallos de seguridad y segundo porque además después de un intento de magnicidio tienes que rebajar el tono contra tu oponente de hecho ya lo está haciendo ya ha retirado parte de los anuncios publicitarios que había contra Donald Trump y los más agresivos con lo cual está teniendo que rebajar el tono con su oponente al mismo tiempo que se pone en el foco de los medios por esos fallos de seguridad pero además esa comparecencia a la que tú hacías alusión se producirá el próximo jueves tiene una rueda de prensa después de la cumbre de la OTAN y tendrá que dar explicaciones sobre lo que ha pasado pero los propios periodistas también le van a hacer de alguna manera un examen para ver si están sus cabales después de todos los episodios que hemos visto en los últimos meses como digo con confusiones imperdonables yo diría y que demuestran pues que no están condiciones para enfrentarse a la presidencia de Estados Unidos esperemos a ver porque lógicamente el partido demócrata gran parte lo que quiere es que él dé un paso atrás él de momento no está por la labor pero si no da un paso atrás yo creo que la victoria de Donald Trump vamos es clarísima iba a hacer un chiste de que estando como está yo Biden lo mismo como de un paso atrás lo mismo se cae pero bueno o no encuentra la salida que podría ser Sandra un placer hablar contigo y destripar todo lo que ha ocurrido ahí en ese intento de asesinato hasta la próxima hasta la próxima